hola chiquillos cómo están estoy ahorita en cartago me encuentro aquí por donde está el cobao y el día de hoy vamos a hacer un blog pequeñito hace unos días nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que sube fotos en un lugar allá arriba en la montaña que se llama san juan de chicoa realmente este no es un parque no es este no es un lugar así como de ir a pagar para entrar es como un mirador simplemente una montaña donde se ve lindísimo el paisaje entonces queremos ir a ver qué tal a ver si realmente es como se ven las fotos por lo que averiguado es arriba de el sanatorio durán así que bueno acompáñenme vamos a ver qué tal vamos a ver si el lugar realmente es chiva si realmente vale la pena venir en este caso nosotros fuimos a comprar algunas cosillas ahí para picar porque como les digo no es un restaurante no es un parque nacional es simplemente como ahí en la pura montaña así que acompáñenme a san juan de chicoa a ver si es cierto cómo pintan las fotos vamos a ver qué tal vámonos chiquillos aquí vamos subiendo ya pasamos la entrada del sanatorio y el parque de prusia aquí donde vamos llegando y van a ver esos carros parqueados es el mirador del sanatorio aquí mucha gente viene hay un mirador muy bonito este que ahora se los vamos a enseñar tal vez de vuelta cuando bajemos donde se ve el sanatorio durán y bueno este estamos cruzando los dedos para que no nos llueva porque está bastante nublado entonces también vamos a ver cómo nos bajan si tenemos suerte para que las tomas allá arriba en san juan de chicoa salgan bonitas y bueno vamos a ver qué tal chiquillos hemos llegado rastas estamos ya en san juan de chicoa como pueden ver ya estoy ensuetado porque aquí hace un frío de puta madre así que bueno es una de las recomendaciones los que quieran venir a pasear aquí ya sea al sanatorio el sanatorio para arriba vengan bien abrigaditos porque aquí hace mucho frío topamos con suerte de que no está lloviendo pero sin embargo está bastante nublado entonces no la vista no está tan espectacular como la esperábamos poder captar sin embargo más adelante vamos a ir allá al mirador del sanatorio para que puedan ver otras tomas tuanes y aquí donde estoy por decirlo así es como estar en medio de entre el sanatorio y el volcán irazú aquí para arriba es el volcán irazú lo que hicimos básicamente es como venir y parquearnos en algún lugar aquí la gente lo que hace es eso venir y se parquea donde quieren la gente viene hace carne asada traen sus sillitas traen comida y disfrutan del paisaje del clima y vamos para que ustedes puedan observar y éste no cansarlos más con el cuento vamos bueno chiquillos como pueden ver esto es una zona muy montañosa evidentemente con un clima super frío una vegetación increíble mente divina demasiado divina no es un lugar como para venir a meditar como para venir a los que les gusta fumarse un poquito pueden venir a fumarse un poquito que les gusta la vibra pueden venir y tomarse unas vibras o bien venir en familia y hacer una carnitas a eso compa mío él cree que es compa mío yo no lo conozco aquí pueden venir en familia hacerse una carnitas a disfrutar del paisaje pasarla bien en familia y lo más importante sin gastar mucho dinero porque no hay que pagar ni siquiera por estar parqueado aquí en acera no hay guachimanes no tienen que darle moneditas a nadie así que bueno este espero que disfruten de estas tomas de estos paisajes y que en algún momento los que no han venido por aquí pueden darse un paseo y este disfrutar también de la montaña que es algo de los de lo más lindo que tenemos aquí en costa rica estamos en cartago san juan de chico chiquillos salió el sol y estaba esperando que saliera el sol para mostrarles esto aquí no sé si se verán a toma después lo veré pero aquí en esa curva se ve la carretera super tuanes es como que como que como una u pero se ve muy bonito y ya salió el sol se despejó y bueno es parte de las cosas bonitas que hay aquí en este lugar que hace frío hace neblina sale el sol hay vacas durmiendo y hay restaurantes como aquel que pueden ver allá hay muchos restaurantes aquí en el lugar por si quieren venir a almorzar también y apoyar a la gente de la zona y y y y y y y y y Chiquillos, rastas, ya estoy aquí en el mirador del sanatorio Durán, como ustedes podrán observar aquí a mis espaldas, está el sanatorio Durán lleno de vehículos para los que no han venido, un lugar súper chuso, muy turístico, más para allá está lo que es el parque de Prusia, que es un parque muy bonito también, en estos dos lugares sí cobran entrada, aquí en este mirador no se cobra entrada, ustedes ya pudieron ver que es como un parquecito muy bonito, así que bueno, realmente es un lugar también muy tuanis para venir a meditar, a leer un libro, a pasarla bien, a pasarla en familia, a hacer una canita asada, a diferencia de como les dije allá arriba, en San Juan de Chicoa, que ustedes pueden hasta fumarse un puro, tomarse una birra, como les dije, aquí no, porque esta parte de aquí pues sí está como adecuada y construida para que sea un poco más familiar, entonces si aquí los ven tomando birra, creo que por ahí anda un guarda de seguridad que se los hace apeados y más si los ven fumando mota, así que bueno, aquí sí es para pasar un poco más tranquilo, pero realmente es espectacular, y también recordarles, aquí tampoco se quiten la sueta, porque aquí también hace, inclusive hasta más frío que arriba, puedo decir que ahorita está hasta más frío que arriba, pero bueno, gente, ya conocieron, este es el mirador del sanatorio Durán, así que bueno, los dejo con las últimas tomas y espero que les haya gustado este vlog, aquí los dejo con las tomas de el sanatorio Durán.